Bueno y terrible lo que pasó Jorge con estas abuelitas, ellas estaban en la casa y de repente viene una persona alcoholizada, estaba al mando de su vehículo y choca por la casa de estas abuelitas. Una conductora en estado de ebriedad pierde el control de su vehículo y choca contra una casa, esto ocurre en Paraguay dejando heridas a dos abuelitas que estaban en el interior de la casa. Esto fue ayer un accidente de tránsito que tuvo lugar en la compañía Cerro León de Paraguay donde esta conductora alcoholizada pierde el control de su vehículo, se estrella contra una vivienda y le causa lesiones a estas abuelitas según lo que dice el informe. Quien es esta persona? Es Josefina Velázquez Caballero de 36 años, ella fue sometida a un control de alcohol test arrojando como resultado 0,944 miligramos de alcohol en sangre, además dentro del automóvil se encuentran varias botellas de bebidas alcohólicas. En tanto, Erika del Carmen Colmán de Caballero de 77 años, propietaria de la casa, sufrió heridas en las piernas, ella fue trasladada al instituto al IPS para recibir atención médica. Su vecina, Faustina Caballero Cabello de 90 años, estaba en la casa al momento del accidente, aunque el techo colapsó sobre ellas, ella solo sufrió golpes leves. Después del aviso, la conductora fue citada para comparecer hoy ante la Fiscalía para una indagatoria, mientras que su vehículo fue incautado por la Comisaría 20 y va a continuar el proceso correspondiente. Pero que destrozó la casa. Le destrozó la casa, pero fíjate, la graduación alcohólica es altísima. Tenía un poquito de sangre dentro de su alcohol. Sí, sí. No, no, pero en serio, es altísima. Ahí encontraron bebidas alcohólicas, ahí va a seguir. ¿Has visto que tenía el whisky? Sí. ¿Qué tenía todavía, por cierto? Imagínate si estas dos mujeres estaban ahí en ese mismo lugar. No contaban la historia. Pero en toda la casa, hijo. Sí, pero en toda la casa. Sí, toqué barros.